La lluvia colapsó el sistema de desagüe inundando de aguas negras y calles las viviendas del barrio Rafael Ángel Díaz en la capital. Tenemos el reporte que nos presenta Geraldine Domínguez. De suma urgencia se necesita una cuadrilla de Enacal en el barrio Rafael Ángel Ríos, donde varias casas se encuentran anegadas de aguas negras. La afectación es en dos cuadras del barrio. Los pobladores señalaron que han hecho varias llamadas a la institución, pero no han dado respuesta. Sí, que vengan hasta aquí, por favor, que ya no aguantamos. Ya tuve que sacar mis cosas, desde el 7 de la noche estamos inundadas. Y nada, que bien, le hemos estado viendo todo el día ayer y nada, que bien, que vengan por favor, porque ya no aguantamos otro día más. Vuelven a dormir afuera, porque miren, está inundada la casa. La tubería que metieron aquí es muy pequeña. Se les dijo que era un tubo más grande, porque aquí vienen a caer todos los niveles de agua de todo este barrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, con cualquier cosa, que la gente tira basura, se tapea. Aquí la gente tampoco nos pone de su parte, para eso aquí nomás está la basurera. Cada seis años estar así con ese problema, agua negra. ¿Cada vez que llueve? Cada vez que llueve, sí. Todo el año lo pasamos así, porque la verdad ya no hacemos nada, porque la tubería es pequeña. Prometieron que iban a cambiarla, pero como el pleito que hubo, ahí está ahorita la crisis, entonces no lo hicieron. Hemos hecho varias veces y lo que no saben decir es que allá al lado de arriba es que están destacando otros lugares y que ahorita no tenían lugar. Sí, y esto es, todas las veces que llueve fuerte, nosotros nos estancamos así, con estas, las heces y todos ahí andan nadando. Mire, ¿con qué gana? Tenemos niños, aquí tenemos un niño de dos años, tenemos, y ahí no, ¿con qué gana vamos a comer? Con este olor, qué fétido. Sí, todas las casas están inundadas, todas están estancadas, sí. Hay que decir que deberían de ponerse la mano en la conciencia de que si uno llama no es por puro gusto. Doña Socorro es la más perjudicada, tuvo que sacar sus enseres domésticos a la calle desde la noche de ayer y dormir a la intemperie. Esta problemática siempre se da en la temporada lluviosa. La afectación está situada de Casa Pelas a Cahualinca, una cuadra y media abajo, media al lago. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Geraldín Domínguez.